Es noche de fiesta Es noche de fiesta, vamos todos a beber Es noche de fiesta, esto es para amanecer Se sobró, se sobró, esta fiesta se sobró Se sobró, se sobró, esta fiesta se sobró Hay mucha alegría, chicas lindas que pasan Es una locura, esta fiesta ya empezó Es noche de fiesta, y la gente se prendió Se siente una bulla, este baile se sobró Se sobró, se sobró, esta rubia se sobró Se sobró, se sobró, esta rubia se sobró Se sobró, se sobró, esta rubia se sobró Es noche de fiesta, vamos todos a bailar Es noche de fiesta, vámonos a celebrar Es noche de fiesta, el desorden se formó Se siente una bulla, este baile se sobró Se sobró, se sobró, la morena se sobró Se sobró, se sobró, la morena se sobró Es noche de fiesta, vamos todos a bailar Es noche de fiesta, vámonos a celebrar Es noche de fiesta, vamos todos a beber Es noche de fiesta, esto es para amanecer Se sobró, se sobró, el desorden se sobró Se sobró, se sobró, el desorden se sobró Se sobró, se sobró, se sobró Seguimos con los Alfa Ocho Se sobró, se sobró Se sobró, esa fiesta se sobró Se sobró, esa chica se sobró Se sobró, ese paso se sobró Se sobró Se sobró, esa chica se sobró Se sobró, ese prom se sobró Se sobró, esta emisora se sobró Se sobró, esta gente se sobró Se sobró, Alfa Ocho se sobró Se sobró, esa chica se sobró Se sobró, esa chica se sobró